y en el vídeo anterior te diste cuenta que nos fuimos de viaje hasta miami más de 2500 kilómetros recorrimos y nos sucedieron muchísimas cosas en esos tres días de viaje ahí tienes ese vídeo disponible para ti recorrimos miami fuimos a visitar a unos amigos la playa guau la pasamos genial pero en el vídeo de hoy va a ser otra cosa vamos de regreso hacia canadá pero nos vamos a detener en una de las primeras ciudades fundadas en eeuu san agustín allí la vamos a recorrer vamos a conocerla más en profundidad pero nos quedamos en casa de unos amigos y sin darme cuenta abrí la puerta del garaje y tienen un jeep de 1947 de la segunda guerra mundial así que vamos a conocer ese jeep vamos a conocer san agustín así que quédate hasta el final porque la vamos a pasar genial así que comenzamos ya y vamos camino a san agustín super bien bueno el camino muy tranquilo la verdad mucho calorcito empezamos a 28 grados en miami como vamos hacia el norte va bajando de un gradito pero igual se siente bastante caliente 24 grados calorcito se siente como un cochorno como un vaporcito un vaporcito ahí entonces vamos ya el destino hacia el norte vamos a ir haciendo varias paradas visitando varios pueblos cosa que no pudieron ver en el vídeo anterior que fue un solo viaje derechito de montreal a miami pero esta vez dijimos bueno ya como vamos subiendo ya pues con buena temperatura vamos a ir haciendo escalas para mostrarles a ustedes y nos dijeron que no nos podíamos perder además para decirles la verdad estuviéramos muy afanados por volver no sabemos que nos espera que estas imágenes que ustedes están viendo ahorita no van a ser así y ojalá ojalá pero no chúpate esa mandarina que lo que no que nos viene es mucho mucho frío y mucha nieve el estado se chequeando como está la temperatura y ya estamos desbordados de nieve así que todos estos pueblitos que nos podemos ir disfrutando mientras vamos cada vez bajando la temperatura y sintiéndonos cada vez más fresco más fresco vamos a ir disfrutando disfrutando de lo que nos encontramos en la vida para que ustedes si quieren hacer un viaje como éste ya tengan ya alternativas ideas muchos tips que le queremos dejar aquí abajo bueno y con esta pepa el sol que hace por acá porque a pesar de que bueno están en invierno entre comillas en estos lados hay menos sol se va cortando igual las horas pero es mucho más que lo que hacemos por ahí en canadá y vimos una granja de paneles solares pero la cosa así impresionante o sea maravilloso y para mí mi sueño es siempre los paneles solares esa esa tecnología porque es que yo veo que la energía solar está allí disponible gratis gratis como ustedes han visto en los otros vídeos que nuestro panel solar utilizamos enchufamos nuestros dispositivos el banco de energía solar así gratis entonces al ver en la autopista y eso era más de un kilómetro que vimos eso eso era rodar y rodar y eso estaban unos paneles no nos dio chance ni de poder grabar con calma por aquí ya tienen algunas de otras imágenes para que puedan ver cómo eran terrenos y terrenos de paneles solares y ese tema me encanta muchísimo toda casa debería tener un panel solar para poder ser más ecológico las autopistas maravillosas pero no falta el loco por ahí que adelantan como por la derecha por el lado como el borde bueno una pequeña parada de gasolina vamos a ver cuánto está hoy está 3 29 el galón venimos acá apretamos un botoncito aquí para abrir que es este y listo abrimos por acá cuando vamos a echar gasolina ya sabéis que por aquí porque por allá es la de la batería entonces pues nada como está 329 vamos a ver cómo nos sale y comienza el conteo bueno se paró en 30 porque ya teníamos un poquito de que todavía les quedaba pero yo voy a seguir echándole así hasta que se llene hasta allí que se salga es la manera de ahorrar también cuando está barata nos estamos parando aquí para descansar justamente nos estamos dando cuenta algo que yo había visto por internet pero nunca lo he podido ver en persona cuando ustedes quieren enviar sus productos de amazon miren esto aquí estos son los sitios que están por muchos lados donde usted pide hay un código y el producto de la caja el envío le llega acá entonces depende de cada tamaño miren de las cajas o de lo que ustedes pidan ya viene con un código entonces ustedes colocan su código aquí su el número del pedido o su código y ya se abre tú recoges y cierras y listo así que no necesita uno una casa una dirección solamente lo que necesita es el código del lugar a donde vas a retirar tus productos de amazón por ahí de lo que hemos visto los carros a orillas de las carreteras que raro eso mucho vehículo accidentado no hay nadie por ahí abandonado un vehículo y vehículos modernos bueno abandonado ahí le preguntamos a juan al chino y dicen ah se le accidentó y entonces la gente de ruta la policía de ruta va te busca te saca en el auto de él deja tu auto allí y después tu seguro o la grúa va y lo busca pero eso era así todo el tiempo veíamos vehículos creo que ahora regresando menos cuando llegábamos cuando bajamos pues del norte al sur en el otro lado de la carretera creo que vimos muchos más y dentro de miami también dentro de la ciudad muchísimo la gente creo que se queda sin gasolina se confía o no creo que también puede ser cosas mecánicas mecánicas que no le prestan atención al auto pero como se pueden comprar con cualquier dinerito usted se compra un auto entonces ah se me rompió no importa lo voto me saco otro creo que es la facilidad de que tú puedes tener un auto acá en florida si así es pero bueno que otra cosa nos ha sorprendido por ahí muchos trailers mucho vehículo el mismo pero muchísimo la tradición de viajar es muy fuerte acá en eeuu pero muy fuerte y de todos tamaños de todo tipo unos más grandes que otros y hay zonas de descanso específicamente donde dice camping por ejemplo entonces para esos vehículos hay todo ahí para que puedan descansar estar un rato y seguir la ruta muy muy chévere la verdad bueno seguimos acá en la ruta que es que nosotros recuerden suscribirse un toquecito van a estar enterados de dónde estamos qué está haciendo Marley de Andrés dónde está viajando los latinos ahí lo van a saber un toquecito allí para que nos sigan nos apoyen no cuesta nada cualquier pregunta que tengan en los comentarios cualquier sugerencia estamos ahí entonces muchísimas gracias por seguirnos a todos estos fans de verdad que me encanta leerles sus comentarios y me encanta responderles y darle toda la información que nosotros vamos recopilando para que para ustedes sea útil San Agustín una ciudad del noreste de la Florida a 5 horas y media de la ciudad de Miami puedes venir y conocer estas lindas calles coloniales reconocida como la ciudad más antigua de Estados Unidos así que puedes venir a admirar todas sus calles tiene para todos los planes hay un museo que se llama Liner Museum lo puedes visitar admirar la cultura colonial también el diseño, la historia todo lo que te van a contar en este museo puedes también admirar la naturaleza hay muchos sitios para ir a caminar para hacer deportes como kayak en fin disfrutar incluso hay un tour para historias de fantasmas si te gustan estos temas y bueno, simplemente entretenerte y caminar por sus calles en el verano uno viene y pegas como un tour como en un barco como 20 dólares es súper bueno pero si es cierto lo que tú decías está nublado y aquí no se nota allá mira, mira, mira no se ven las palmeras oye, sí Lina, es que no se veía nada cuando yo lo llamé esto estaba así súper nublado qué raro vamos a mostrar hacia allá que está iluminado y hacia acá como nos perdimos ahí mira allá el horizonte perdido miren no se ve pero nada sí, está súper nublado todo mucha neblina y por supuesto uno de los atractivos principales de esta ciudad es el castillo de San Marcos construido en 1672 duró algo así como 23 años en construirse así que a finales del siglo XVII queda listo este castillo para defender San Agustín de los ataques constantes de los británicos para tomarse la ciudad es construido en Coquina que es una piedra caliza traída de la isla de Anastasia que queda justo al otro lado de la bahía así que es un imperdible en San Agustín bueno es tan tan turístico venir aquí a San Agustín ustedes pueden venir y rentar sus carritos de golf y pasarla súper chévere en esta ciudad la familia la gente así que no pueden perderse de alquilar miren todos estos modelos que están aquí así que me impresionó muchísimo no sabía que era tan 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 turístico esta ciudad así que nuestro consejo es que te dediques y hagas unas caminatas también disfrutes de la playa la naturaleza todo lo que hay para hacer en San Agustín también además te cuento que te puedes encontrar un tour de fantasmas si te gustan estos temas y la escuela más antigua de madera de Estados Unidos y mientras Marley sigue recorriendo San Agustín y descubriendo cada rincón de su historia con Rachel nosotros nos vamos a ir a un garaje que tiene un vehículo espectacular de los años 40 de la segunda guerra mundial un Jeep espectacular así que vamos a ir a descubrirlo bueno mira aquí me he encontrado con algo que me apasiona muchísimo y nada más y nada menos aquí nos van a contar de esta historia pero tienen que ver esta máquina maravillosa cuéntanos un poco acá cómo llega este vehículo a tu vida aunque ya me contaste un poquito que viene en principio es la familia bueno esto es una reliquia muchachos bueno esto llegó esto llegó con un sueño de armar un carro que mi papá y mi mamá tenían cuando estaban de novios mi papá tenía un un Willys del 59 entonces cuando yo vi una foto de eso dije wow aquí en Estados Unidos en ese entonces se encontraba más Jeeps y quería encontrar uno se lo estuve buscando en todas partes pero yo vivía en Nueva Jersey y obviamente el carro el Jeep nació en Pensilvania y Batam fue el que produjo el primer Jeep y fue lo que el diseñó y eso fue en Pensilvania eso significa que en Pensilvania todavía existen muchos carros en ese entonces y en ese entonces hace 10 años que lo conseguí lo conseguí a un señor que tenía una granja y tenía lo tenía en partes no todo pero estaba todo despedazado ¿qué fue lo primero que viste? bueno el carro no tenía el grill no tenía el capó el cuerpo el cuerpo el cuerpo del carro sí lo tenía no tenía el chasis estaba todo completo las llantas no las tenía no tenía las llantas no tenía no tenía la capota el windshield sí lo tenía y y bueno y los asientos estaban pero no tenían los colchones todos los asientos estaban solamente en hierro y te puedes dar cuenta aquí un detalle mira este este es original porque mira ya esto estaba podrido y todo eso poco a poco le fuiste recuperando las piezas este carro es para salir moverlo es tu placer es tu hobby es tu hobby pero hay otra gente que yo conocí gente conocí mucha gente en esto que cuando restauran este carro va y buscan en en la internet en el ebay en muchos de los shows militar military shows que hacen un tornillo buscan el tornillo original o sea tornillos piezas todo todos estos tornillos estos tornillos los buscan que sean originales bueno esta capa esta capa es nueva la compre me llegó hace como dos meses y la capa la compre en beachwood canvas beachwood canvas está en new york jersey y los que quieran conseguir todo lo que es canvas los asientos mira los estos son extras si ven los bolsillos de atrás los maletines de atrás los bolsillos esto esto estos cojines estos cojines beachwood canvas te los vende por 400 dólares pero yo los hice y me costó 120 dólares una yarda de canvas vale 60 está en 80 dólares una yarda de canvas no dios mío esta adaptación que tú le dices de acá si esta adaptación se la hice esto es un reloj actualmente original de cuerda pero pues no sirve quería se me dañó pero bueno este tiene tal vez 100 años yo colecciono estos relojes esto era para los vehículos esto lo tenía la Ford la Buick Budi ¿qué eres? qué lindo otra cosa peculiar no venía con los cinturones con los cinturones pero digamos que tenía que colocárselo porque por ley acá y es bueno y le coloqué un cinturón también para la visita atrás que brinca mucho porque estos vehículos brinca mucho y es bueno tener seguridad ¿no? no, muchísimas gracias por toda esta historia bueno y aquí me comentabas que tienes a tus papás que esto es algo interesante porque todo comenzó aquí en esta foto sí, en esta foto toda esta historia comienza aquí el sueño comenzó ahí la idea la idea no tenía yo no, no, la idea la idea y el interés de hacerle un regalo a tu papá sí yo no sabía que él tenía ese carro y se iban a casar en ese entonces ya estaban para casarse imagínate qué interesante gracias por toda esta historia no hombre gracias bueno y aquí viendo lo que podemos del amanecer así es estamos saliendo de San Agustín ya la ruta gracias a las personas que nos hospedaron que son fantásticas Javier, su esposa su hija que nos prestó su cuarto Rachel, Nicole muchas gracias wow, qué rico dormimos muy muy rico y nos tiran hasta el desayuno rico en la mañana o sea nos mandaron hasta con merienda y todo primero lo que estábamos tamales de la costa primera primera vez que en este viaje nos levantamos a las seis y media de la mañana para arrancar no, antes porque salimos a las seis y media nosotros un poquito pegadito pero es la manera como rinde el viaje o como paseamos y ahora vamos hacia una zona que se llama border ¿cómo es? South on the border que es muy turístico nos lo recomendaron y bueno está hacia el norte vamos para allá está en el camino entonces bueno vamos a hacerlo está unas seis horas de aquí de San Agustín recomendadísimo que pasen por acá si pasen por ahí 95 hacer una parada por aquí en San Agustín vale la pena sí muy turístico y ustedes vieron todo eso que de verdad yo no sabía que esto era tan turístico así pero lo importante es hacia dónde vamos ahorita que nos recomendaron bastante es un hotel que nos vamos a transportar en el tiempo entonces vamos a ir a descubrir eso por el momento nos estamos levantando todavía síganos tomense su cafecito con nosotros y al momento que ustedes estén viendo este video fácil denle click suscríbanse para que viajen con nosotros y miren cómo estamos pasando esta neblina hay una neblina densa densa menos mal que tenemos las lucecitas nuestras amarillas porque mira la apago y bueno ya está amaneciendo y está aclarando pero cuando es más oscuro estas luces amarillas son las que nos ayudan a ver mejor porque de verdad que wow y así nos pasó ayer y bueno hace parte del paseo también ver estos paisajes así pero no está muy frío está fresco es fresco sí es verdad aunque dice 12 grados centígrados no lo sentí tan frío bueno aquí estamos como canadienses nosotros ya con esos fríos estamos chupando esos fríos no 16 es rico no pero ya hay 12 ya hay algo está más rico está más rico pero bueno vamos a seguir disfrutando de la ruta y les vamos a mostrar un poco y que es lo que nos encontramos para que ustedes también si se animan si se antojan tengan ya la información de viajando a lo latino a lo latino a lo latino